Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, bienvenidos a otro vlog. Pues hoy les empecé a grabar súper, súper tarde. Este, vine con unos amigos aquí a una plaza, pues casi siempre vengo. Acabamos de comer, bueno, de medio comer una pizza, pero vamos a cenar sushi, porque ya saben que nos entienden sushi así. Vengo con ellos, ¿verdad? Con ellos. Y con Daniel. Creo que ellos nunca los habéis visto. Pues pues ahorita vamos a ir a Recorcholis a jugar algo así. Ahorita les trago algo más, ¿va? Miren chicos, esta chava, una chava trabaja en Jog & Fru. Sí, es así, me lo regaló este. Me lo puso esto en una ferrita. Me lo encontré aquí en una plaza, no lo sabía que estaba aquí. Les voy a enseñar aquí, espérate. Es un cupcake. Ay, yo quiero una tarta de moras, pero... ¿Esto de moras? Sí. Pero yo traigo mi cupcake, entonces... No. Me está perdiendo bien. Me está perdiendo mucho más. Pues estuvimos buscando una ropa para una de una amiga y yo quería ver algo, pero no encontré nada. Yo estoy de hecho buscando un cajero para ver si hay algo a mi depósito. Pero ahorita voy al baño y me voy a seguir buscando siempre que sea. Vamos a pasar a un paquete. Bueno chicos, pues acabo de pasar aquí al banco y no me han depositado, entonces aprovechando voy a pasar aquí a Dentix para ver si hago una cita o algo así. Reggae. Pues bueno, ya salimos de cenar y ya pedimos el Uber. Vamos a ir a declarar un poco que se llama Roberto. ¡Mana, saluda chula! Tena pendeja. Y ahora voy a detar con aquí su tía. Y la daniela. Es para el otro lado. Y este... Y pues ya, bueno, al fin de cuentas nada más me compré lo que necesitaba. Necesitaba un tinte y un... Un reforzador. ¿Se me hizo algo así lo que ustedes me dijeron en los comentarios que les pedía como opinión? Pues lo compré y unos jeans. O sea, les enseño llegando a casa ahora. Es que no me da pena darles. ¡Hey chicos! ¡Ay, perdón! ¿Qué onda? Este, pues ya ayer no les grabé nada porque sinceramente venía súper, súper cansado. Llegué, me metí a bañar. Este... Y me dormí. Aparte de que venía cansado, me sentía como mal de la... Como de gripa, algo así. Creo que no les había contado, pero pues... Nunca me había pasado esto. Estoy como... No sé cómo se le llame, pero me están sacando las encías así como cañón de aquí abajo. Así horrible. Este, y pues ya hice una cita para el día de mañana. Tengo que ir al dentista. Voy a ir del literal... Del otro lado de la ciudad. Yo vivo en el estado. Tengo que ir hasta el distrito, así súper lejos. Este, entonces pues ya hice mi cita para mañana por fin. Para que ya me arreglen este... Pues lo que más me urge por ahora... Ustedes podrán opinar lo que sea, ¿no? Pero a mí lo que me urge es lo de... Lo de la... Que me sangran las encías. Y ya este... De hecho... Me recomendaron esta. Vexident. Ya me la compré. Y pues ya voy al mañana al dentista por fin. Y ya que me arreglen todo esto. Y ayer me compré... ¿Se acuerdan que...? Ayer no me sentía como que con la confianza de grabarles todo. Porque pues iba con otros amigos... Que no son como que los más cercanos ahorita. Por el momento. Pues no me sentía como que con la confianza de... De a ver, pero... Como que con la confianza de... De grabarles. Me daba pena. Aunque saben que pues soy vlogger. Así que sí. Ahí esté. Entonces pues por eso no les estuve como grabando todo. Y pues ya. ¡Ay! Este... Me compré estos jeans. Son como corte boyfriend. Entonces pues pienso como yo cortarlos. Porque los veo como muy serios. No sé qué opinan. Son de niña pero... De hecho se llaman girlfriend. Pensé que bueno... Boyfriend. No sabía que por ser de hombre era boyfriend. Pensé que así era el corte. Se llamaba así. Pues bueno. Me pasé hasta Ali también. Y me compré... Mi tinte. No se los enseñé tampoco ya ayer. Me compré de esta marca de Ion. En el tono 8.1. Y el intensificador cenizo. Este. Entonces creo que nada más se pone poquito en el tinte. Me lo voy a ir a cortar hoy. Y me lo voy a ir a pintar. No es... No a donde fui otra vez. Porque George... Este... Creo que no tenía tiempo. Y por otras cosas. Que ahorita no voy a ir ahí. Así es. Entonces pues voy a ir con una amiga que me lo pinte. Y me lo corte el día de hoy. Porque ya sinceramente tengo el cabello así. Es que la cámara engaña. Se ve como cenizo. Pero ya está así como... Como miel. Entonces ya no me gusta. Y pues creo que igual ayer ya no les conté chicos. Pero iba caminando por la calle. ¿Y han visto los puestos así como de taco? Vean eso. Agárrense. En un puesto. Así no saben. Quería llorar. Iba pasando así caminando normal. Platicando con un amigo. Y en eso rebote así. ¡Horrores! Hasta se me bajó como la presión. Y me dio pena. Empecé a sudar. Y yo dije. Ay me dole. Entonces como que me sentí sudor aquí según yo. Y era sangre que me estaba saliendo así horror. Ay me dio muchísimo miedo. Dije. Ay con que no me tengan que coser. ¿Por qué no? Ya me ha pasado esto hace mucho tiempo. Entonces dije. Le tengo pavor. Eso de ir a un hospital. O que me cosen. O las inyecciones. Entonces dije. No pues ya. Entonces pues ya acabo de almorzar. Estoy tomando agüita de limón. Ya me voy a meter a bañar. Bueno tengo que este. Hacer la de chacha aquí en mi casa. Tengo que. Limpiar los espejos. Que lavar los trases. Todo eso. Para que mamá me deje salir. Este. Y pues ya. De hecho iba a tener una cita. Hoy. Y ayer. Pero. Uy. Se me vio una papada. Que pena conmigo. Tengo que hacer un barba aquí. Entonces pues ya chicos. Así que pues. Bueno. Bienvenidos al vlog. De otro día. Porque ya he hecho como vlog de dos días. Creo que está como. No sé si más padre. O no. No está padre. Pero ya los veo al rato. ¿Vale? Miren ahí está mi agua de limón. Y creo que ocupo. Un este. Un manicure. Ya. Así horrores. Vean todos esos pellejos. Nefastos. Hace como dos años fácil. Que no me hago un manicure. Me acabo de cortar las mías yo. Pero todas. Super mal. Miren. Ahí. Entonces pues voy a ver si voy. Pues bueno. Me voy a poner a grabar ahorita. Ya es un poquito tarde. Son las nueve y media de la noche. Entonces pues estoy con un cafecito. Acabo de checar unos casos en la computadora. Entonces estoy viendo dónde grabar. De hecho que está entre pie y así. Aquí está este. La cámara. Pero el cargador lo dejé cargando toda la noche. Y no este. Toda la noche. Toda la tarde. Y no me di cuenta. Y la batería estaba afuera. Bueno. Floja. Y no se cargó nada. Entonces pues ya me urge grabar. De hecho voy a grabar sin movilentes. Así nada más. Con un poquito de polvo. Y se van a preguntar. Qué anda con mi cabello. Me lo oscureció un poquito. Porque ya estaba como muy amarillo. Muy dorado. Ustedes podrán decir. No sé. Pero me gusta porque se ve verde. Pero les juro que no se ve así en la tarde. Se ve más claro. Entonces pues ya me lo pinté. Y yo no fui al salón que iba a ir con. Donde fui la vez pasada. Cuando me lo hicieron. Como les conté desde la tarde. Pero me lo hice yo. Según hoy me lo iba a ir a cortar con una amiga. Pero mi amiga estaba. Este. Cruda. Ya saben. Así padre. Este. Y no. No. No me lo cortó. Se nos fue el tiempo. No me lo cortó. Y se nos fue el tiempo. Y así después ya este. Me senté con mi café. Y estoy sacando unos ganadores. De hecho me dieron 20 pases dobles. Para el. El. ¿Cómo les digo? El. El concurso. No es concurso. Lo estoy regalando 20 pases dobles. Para el video de engreído. Con Alex Reiner. Al Obrito. Y Samadhi. Este. Es este sábado. Entonces vayan a mi Instagram. Va a estar ahí el post. Y lo que tienen que hacer. Es hacer screenshot de mi Instagram. Publicarlo en su Instagram. Y abajo poner. Porque. Como me conocieron. Que es lo que les gusta de mí. Y usar el hashtag. Este. Con Sahit. En. En engreído. Y pues ya yo voy a sacar. Este. A los 20 ganadores. Yo les voy a. Necesito sus nombres completos. Los voy a. Les voy a hablar por mensaje directo en Instagram. Pues básicamente eso es todo lo que les tengo que contar. ¿Sale? Así que pues ya voy a poder grabar. No sé de dónde grabar. Creo que ya todos los fondos están así. Aquí es donde luego grabo. Y pongo como el. Un fondo dorado. Un fondo de Marilyn Monroe. Pero. Ay me da mucho trabajo ahorita ponerlo. Entonces. Quizá grabe en blanco. Quizá grabe con las manos. Quizá no sé. Entonces pues ya. Me duelen mis encías. Caño. Pues nada. Me tuve que cambiar. Me puse un poquito polvo. Como les dije. ¿Y qué creen? Si me animé a poner el fondo este. Si lo han visto ya en varios videos. Bueno. Es un bueno poner en videos. Para los que son nuevos aquí en el canal. De vlogs. Este. Pues es nuevo el fondo. Entonces pues también aquí ya está la cámara. Sí. Estoy viendo como. Que nada más salga a cuadro esto. Y pues ya estoy a punto de empezar. No estoy esperando que me dejen. Como solo. Porque me gusta que me van a grabar ya. Pues chicos. Ya es la una de la mañana. O sea. Justamente voy a subir el vlog ahorita. Es muchísimo más fácil un vlog. Estoy terminando de editar. Se está renderizando el video. Ya tengo sueño. Tengo calor. Y estoy viendo unos videos. Así que pues bueno. Espero les haya gustado muchísimo este vlog. Y déjenmelo saber con un like. Este. Y pues ya los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por soportarme. Gracias por verme. Gracias por darle la vista. Si lo haces en buena onda. Neta buena onda. Neta que padre. Porque he visto como muchísimos malos comentarios de gente. Que digo. Güey. Si no te parece. Que vergas. Haces viendo mi canal. Pero bueno. Los quiero muchísimo. A los que me apoyan. Muchísimas. Muchísimas gracias. Síganme en mis redes sociales. Facebook. Instagram. Vaya. Snapchat. En todas como. Arroba. Sahit. Altamira. No olviden suscribirse a este canal. Suscribirse a mi segundo canal. Lo bueno principal. Y nos vemos en el siguiente vlog. Bye. Chau.